Gracias por abrir espacio en tu agenda. Sé que no han parado en cuatro semanas, pero nos complace mucho tenerte en nuestra comunidad en cadena. Gracias a ti, mi querida Majo. Estoy muy contenta de estar siempre con ustedes y de dar a conocer todas las propuestas, todo lo que hemos vivido a lo largo de estas semanas de campaña. No paramos, como bien lo dices, pero creo que eso es algo que nos caracteriza a nosotras. Tú tampoco paras. Estar trabajando y sobre todo trabajando para compartir temas que son importantes ponerlos en agenda cuando estamos en un periodo electoral. Exactamente. Eres un caso muy particular porque ahorita tenemos la oportunidad de, en su momento, elegirte a ti que ya estuviste en una oficina tan importante allá en Avenida Tulum, en el ayuntamiento de Benito Juárez. ¿Por qué las y los benitojuarenses, las y los vecinos de Cancún, de Benito Juárez, podrían confiar en ti? Este año y meses que estuve en la presidencia municipal me dio la oportunidad de, pues ya tener una sensibilidad muy importante de cada uno de los temas, de no solamente conocerlos, sino también resolverlos. Y eso es creo que una ventaja que tengo, que es que conozco perfectamente qué es lo que tenemos que seguir haciendo para continuar en este proceso de transformación que hoy está Cancún. Lo vemos en las grandes obras federales que gestionó nuestra gobernadora, que nunca habíamos tenido en nuestros 54 años de historia una inversión tan importante. Lo vemos en las inversiones municipales. Lo vemos en la coordinación que tenemos. Lo vemos en la municipalización y regularización de colonias que durante 30 años, años estuvieron olvidadas, que hoy ya son parte de nuestro proyecto de justicia social, de regularizar colonias que estuvieron abandonadas, y no solamente regularizarlas, sino también dotarlas de toda la infraestructura, invertirles. Entonces son cosas que nunca antes se habían hecho y hoy se están haciendo. Y hoy le vamos a dar continuidad.